El Infinity viene un poco complicado porque hoy trae un suplente, el Pillo va a estar en el carril superior. Sí, de hecho se les complicaba agarrarlo, pero uno lo pilló y lo trajo. Bueno, a ver, para explicar un poco y dar contexto, Straight en estos momentos está teniendo un tema de salud al cual le mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que se recupere prontamente. Así lo publicó Infinity en redes sociales. Así es que bueno, hoy viene Pillo, quien estará presente con el equipo de Infinity en Atsu, ahí con Solid Snake, Cotopaco, White Lotus y Gentix, mientras que All Knights se presenta con Vical, Jisugre, Lekifer, Alive y Newby. Señoras y señores, Edward Crush, háblame un poquito de Pillo para que la gente lo conozca. Correcto, Pillo, para quien no lo conozca, ha pasado por renombradas escuadras a este game en Team Quetzal. Anteriormente en CDL, en Segunda División, cuando aún existía Liga Latinoamérica Norte, él perteneció a Revenge Esports y también a Authority. Ha tenido experiencia en Primera División, claro que sí, Liga Latinoamérica Norte, Saga Talent Gaming, quedaban en último puesto, pero ahí estaba él también en Primera División. Y ahora que se unen las ligas en LLA, él ha tenido amplia participación en lo que es Segunda División, justamente aquí en México, ha pasado por Eastern. También uno de los más conocidos fue Just Toys Gaming, una vez que arrancó este proyecto. Y ahora se encuentra justamente en la escuadra Infinity Anáhuac, que es la Infinity Academy, vaya, y donde puede este chico pues dar el brinco, dar el salto. Bueno, Edward Crush, ni Wikipedia me lo da tan completo, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Por favor. Hablemos pues de la selección. Mira, ya acabó esto, ya acabó esto. ¡Perfecto! Bueno, ¿cómo ve la composición? Más sincero, del lado de Infinity les dio la victoria el domingo, de hecho, la verdad es que Gendix con este Tam Kench era una bendita piñata. Me gusta, me gusta. Y a ver si Infinity le saca provecho a la composición, seamos sinceros, ya probaron por ahí el Bolivar y fue cuando la peor estompeada que tuvieron y fue un juego perfecto que justamente fue el sábado pasado. No sé, yo no sé. Infinity otra vez, que es más de lo mismo, cuando no tienen Kalista, Fastincena, cuando no tengan Kalista y Fastincena, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no usan otra combinación? Es difícil, es difícil pensarlo. A ver, destaquemos lo de Pillo, su primera selección con el equipo de Infinity es Bolivar en el carril superior. Aquí el comunicado oficial del equipo de eSports de Infinity. ¿Qué le pasa, Straight? ¿Está malito? Se siente mal del estómago. Está malito verde. Está mal del estómago. Le mandamos nuevamente un fuerte abrazo, esperemos que se pueda recuperar. Directamente lo dice tal cual Straight. Hola, gente. Como ya saben, no estaré jugando LLA este fin de semana debido a las complicaciones con mi salud, pero espero todo el apoyo del equipo. Denle amor para que se recupere rápido. Nos dice White Lotus. Pues le mandamos las mejores vibras a Straight. Por ahí dicen que solo comen nuggets, a lo mejor andaba malito el estómago. Pero bueno. Vamos a ver entonces aquí, señoras y señores, prendan sus motores porque agarran calagrieta del invocador. Y de color rojo, rojo fuego, rojo sangre, el equipo de los caballeros dracónicos de All Night. Y en la esquina inferior izquierda, color azul como el mar, justamente tenemos a la escuadra de Infinity Esports que prueba con Pillo. Veamos si tiene lo suficiente, tiene lo necesario. Ya se le conoce. Ya se le ha visto justamente en las competiciones. Gran top laner. Y recorriendo tal vez el camino como lo hizo Straight en algún momento, Pillo posiblemente lo veamos de vuelta en las primeras divisiones, justamente aquí en la LL. Vamos a ver entonces por qué le dieron Bolivar, un campeón para salir a buscar el partido también. No ha sido un gunplank con presión dividida, con presión de mapa, con presencia directamente con el daño, el intercambio seguro. Vamos a ver un set jungla con la fase veloz, típica runa que puede utilizar aquí este campeón para tratar de ser un poco más potente desde el lado que no se ve en la grieta del invocador. Gragas jungla también, depredador activado, obligado dentro de este junglero. Y el Fasting Sena que viene con aumento glacial en esta escena y el guardián en Tamquencha. Atención. Correcto, mientras tanto... Guardián que está marfiado un poquito. Sí, tiene razón, creo que le reducieron el escudo me parece. Por aquí lo tengo apuntado, si no ahorita te digo justamente lo que ha sido reducido, como lo mencionabas. Ahora tenemos un arranque tranquilo, no vemos invasión en la jungla. Justamente ambos, pues Grel podría intentarlo. De hecho, creo que en un 1v1 posiblemente pueda hacer algo interesante en contra de Solid Snake, una vez que ya gaste el barrigazo o un contrajungleo. De hecho, creo que la opción de Grel sería más aquí el contrajungleo. ¿Recuerdan lo que pasó justamente en su primer partido con Trundle? Creo que podría intentar hacer algo similar buscando en la parte inferior, buscando por ahí que Solid Snake siempre buscarle el contrajungleo. Y después de eso, una vez que ha gastado todas sus habilidades Solid Snake, pues sería presa fácil para Grel, que tiene los dos golpes, aparte tiene el contraataque, la hora BSC, con definitiva puede impactar de grata forma. Y me agrada mucho, ¿sabes? Creo que Grel tiene una ventana de oportunidad gigante. Pillo va a stackear vida, Solid Snake posiblemente, Gentix va a stackear vida. Entonces, con que agarra cualquiera de estos tres y los estampa en una batalla por equipos, creo que podría ser la ventana. Vamos a ver entonces aquí la seguridad de Infinity, porque es una seguridad que otra vez juegan al no fallar en el carril inferior, directamente al escalado, tienen a Corky, también para jugar un juego de 30 a 35 minutos y ganarlo. Atención, del otro lado tienen entonces a Live, que va a hacer un montonazo de daño, que de hecho no tenía una felios también cuando jugaron Fast Incene, Infinity, en frente, me parece que tiene una felios. Atención también aquí con Azir, el emperador de Yurima, que lo van a tener entonces en el carril central para potenciar tanto a Felios Azir. Es una gran combinación para exterminar cualquier intención de línea frontal. ¿Usted me puede confirmar? Si yo tengo una memoria, que mamita. Vamos a ver entonces aquí directamente el intercambio tranquilo. Bastante tranquilo, como lo menciona Zombie. Y ahora lo que sí, la escuadra Infinity va a tener que esperar a que a Crescente, Cotopaco, a que tenga la fuerza de la Trinidad, Solid Snake, quiero verlo más proactivo. Sabemos que es un jungla que puede aportar mucho. Yo creo que si me das un top 3 de junglas, estaría siempre Odi, Solid Snake y Grel. Ahora justamente en la liga. Entonces, Solid Snake a demostrar lo que tiene. Por ejemplo, hemos visto a Cyphers que lo ha hecho bien, también un Forgiven, pero Solid Snake en verdad había algo que siempre lo destacaba por encima de los demás y lo ponían a la par de Odi, a veces por encima, a veces a la par, a veces un poquito abajo. Veamos si tiene lo suficiente justo en este enfrentamiento, que Infinity lo necesita urgentemente. Infinity ha tenido dos escalabros, uno con juego perfecto, no es el Infinity que convence. Como lo mencionan, siguen jugando a lo mismo y ya les agarraron medidas. Atención aquí con lo que quieran proponer, Infinity con 30 segundos para el dragón. Obviamente la presión va a estar del lado del Fasting Senna, todavía porque Bardo no está gordito, no tiene su ralentización en los golpes básicos. Ahí va a cambiar un poco la cosa también con la línea frontal. Viene Grel desde la jungla, que juega muy agresivo. Lo van a encontrar a Marre Cósmico contra Guay Lotus. Grel que van entonces contra el soporte, no quieren que escalen. No tiene destello, Tamkench se va a morir. No pueden hacer absolutamente nada para salvarlo, ni siquiera Guay Lotus curándolo. Primera sangre de parte del jefe, el ariete, el invocador, que confirma la muerte contra el soporte. La primera que cae de grata forma, te lo mencionaba, que podría intentar jugar al contrajungleo. Dice, ok, Solid Snake, no propones, no quieres venir para acá, pues bueno, yo voy a proponer. Y justamente aquí un poquito de los tuits que dice, no ha ganado, All Night no ha ganado en contra de Infinity desde el split pasado, último juego de la semifinal. Ojito, los datos, me encanta, me encanta la gente. Desde el año pasado. Ah, sí, año pasado. Pasa que igual los puntos que no ganó contra Infinity le sirvieron para llegar a la final e inclusive Infinity había clasificado en los playoffs, que también, ahí perdía All Night, clasificaron en los playoffs, pero no se encontraron porque Zuru Gaming sacaba antes Infinity de la final. Correcto. Ahora, justamente, sí, tiene razón, sí, 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 así fue mi buen zombie. Y ahora, veamos, tiene una oportunidad Infinity de volver a proclamarse por encima de All Night. Por ahí, Pillo, que está perdiendo demasiado subs en la parte superior, pero esto es normal. Un poquito aquí de la repetición, te digo, Grel, muy atento. De hecho, justo se le acabó el entrenador. Es que fue vital el entrenador. No había muy bien justamente el stun, dice, vámonos sobre Gentix, ya tiene ignición, para que nos hacemos bolas, para que voy por Guaylocos, cuando tenemos una free kill, se la termina quedando justamente. Igual Gentix le regala el destello a la botlane. Ojo con eso. Y aparte ya no tiene destello. Entonces podría volver a pisar y ahora sí al contra. Sí, o el carril inferior de All Night puede jugar agresivo, sabiendo que la reposición está del tirador, pero si lo reposiciona el tirador, directamente es Gentix el que van a focusear, que de hecho es el que escala. Vamos a ver entonces, Solid Snake, con los últimos golpes, es el que escala, así que le serviría para cancelarlo un poco, sobre todo porque las almas, si no, va a tener que farmear Senna directamente. Atención, en 7 minutos que vamos a tocar, estaba Grel, viéndose las caras con Solid Snake en la jungla alta del equipo de Infinity, aquí con All Night también, mirá lo que le está pegando en área, con el Chakram activado también. Miren el intercambio, el control de masas contra All Night, que no pasa a mayores, y un Newbie que sigue, sigue soñando. Y decíamos, ¿cuál será el campeón favorito de Newbie? No lo sé, amarre cómico contra los dos campeones, la tiró con Comba, pero el bardo, la verdad que le sienta muy bien al soporte. Correcto, mientras tanto Pillo, que se tiene que resignar a farmear abajo de torre, no puede hacer de más, va a seguir siendo lastimado justamente por el desgaste por parte de Jisoo, lo que sí, jugando con esta presión, Jisoo tiene velocidad de movimiento gracias a justamente el remover escorbuto, pero creo aún así que tienen oportunidades Solid Snake y Pillo tienen demasiado CC, que sacarle un destello a un Gun Black sería bastante bueno y aliviaría un poquito la presión para que pueda Pillo básicamente llevarse los subritos. Cuidado aquí porque ahora sí busca el enfrentamiento, el uno contra uno, solamente hoy va a gastarle el destello, también la definitiva por parte de Pillo, en la parte superior el uno contra uno. Jisoo que ya no lo tiene y ahora sí Solid Snake, a menos que decida hacer algo en la parte inferior, debería intentar buscar ese asesinato. Ya no tiene destello, Gun Black, así que hay que tomar en cuenta eso. Primer dragón, dragón de las nubes para la escuadra de All Night. La presión que favorece en el carril inferior y por eso mismo es que este objetivo tan pero tan importante va para el escuadra de los caballeros. Seguían entonces con el dragón de las nubes, 10% de reducción de enfriamiento en las definitivas que le sirven tanto a Greggel, a Jisoo, a Kiefer, a Laeva, a Nubia, a todos para ser presentes en las líneas. Quiero ver también cuál va a ser el asedio de Zed tratando de girar el mapa mucho más rápido que Solid Snake que todavía viene con Depredador y no propuso en el partido. Hay que ver también ahora quién va a mandar o el carril inferior al sector alto para el heraldo o lo van a hacer directamente con la presión de Jisoo sabiendo que en el intercambio le puede ganar con Grell. Un Solid Snake que otra vez, Solid Snake cada vez lo encuentro jugando más pasivo cuando el otro campeón gankea primero. Cuando lo están traqueando, cuando lo invaden por ejemplo con Grell que lo encontraba en la jungla alta, directamente tiene este juego pasivo con un campeón que tiene que ir a buscar los primeros 10-15 minutos de encuentro para Infinity para ser un poco más de... No sé, para ser preponderante, para ejercer presión, para gastar destellos del otro lado y que cada una de sus líneas esté más cómodo. Grell que sube entonces al carril defendido por Jisoo y cuidado porque tienen intención de setear el heraldo porque en la base va a tener que gastar la teleportación para volver, de hecho lo va a flanquear por el lado derecho. Atención rápidamente, se lo va a encontrar Grell. Cotopaco contra... Uy, está complicadísimo. Jisoo lo van a matar, ahí está. Sácale fotos porque no existe más intercambio. Y entonces, porque estaba adelante, es que fueron con Grell arriba, no propusieron nada, gastaron tiempo, dejaron que Cotopaco tenga su paquete, vuelva entonces a la triple maleza del carril superior con un muy buen centenera de parte del equipo de Infinity y que lo dejaron flanquear. Correcto, Grell que solamente se tuvo que quedar expectante, nada pudo hacer ahí para defender y era un tres contra uno, de hecho muy bien Pillo ahí al esperarse a tomar el taimeo y Jisoo ya no tenía destello, entonces era presa sencilla justamente para culminar con el asesinato. De hecho, por ahí Pillo creo que irá a priorizar Fuerza de la Trinidad, ya completa el brillo, vemos por ahí también el Cresal de Rubí y una espada larga para concretar ahora el bacteriófago, va a regresar muchísimo más tranquilo. También la velocidad de movimiento igual va a poder acompañar, recordemos que cada ataque básico hace que la pasiva del bacteriófago te dé velocidad de movimiento, así que ahora podría ser más sencillo buscar el enfrentamiento cara a cara en contra de Jisoo para evitar el desgaste. Y ahora sí poner finiquito a ese top laner que lo está presionando en demasía, de hecho ya lleva una ventaja inclusive de 20 súbditos y ahora Pillo podría sentirse tal vez más seguro en la parte superior, en la parte central, por ahí cree que ya empieza a invadir, generar un poquito de visión sobre la jungla de Solid Snake, porque sabe que el uno contra uno se lo va a ganar de maneras sencillas. Vamos a ver entonces, Fuerza de la Trinidad para arriba, vamos a ver cuál de los dos intercambios va a ser más fuerte, tiene ya sus botas para el depredador activado Solid Snake, que entraba de mejor manera que Gregg en el carril superior, con el gesto de Estello no podía jugar tan agresivo, inclusive también Jisoo presionando la línea, me pareció ahí jugar un poco adelantado, del 50% de la línea un poco arriesgado, sabiendo que no tenés información del equipo rival, sabiendo que Kiefer había seteado el carril central, pero no iba a desprender al sector de arriba, mientras que Cotopaco había reiniciado y tenía la teleportación para volver, la verdad que fue medio pícaro de parte de All Night a arriesgarse de esa manera, pero siguen manejando, obviamente por la presión que ejerce con los barriles, Jisoo va a manejar la línea, va a manejar también la ventaja en últimos golpes, atención con Newby que desprende el carril inferior e intenta buscar una ventaja de visión en el carril central, pero no la genera Gregg, que quiere agresividad, pero todavía no la concreta, reiniciaba entonces Solid Snake, pasivo el partido, a pesar de algunas interacciones, muy pasivo el partido. Correcto, lo tenemos bastante aletargado, estamos como pasando por un momento tranquilo, la marea aún no se agita, no tenemos luna llena para que este mar se desborde, lo que sí, mi querido zombie, pues nada, es que la propuesta es bastante tranquila, ambos quieren escalar, me recuerda mucho esto al estilo coreano, un juego pasivo, tranquilo, relajado, no va a haber enfrentamientos a menos de que haya objetivos como un dragón, posiblemente el heraldo de la grieta, o posibilidades muy, pero muy cantadas, y cuidado con el daño que tiene contra Wailotus, Alive que intercambiaba de mejor manera contra el tirador que le fuerzan las pociones de jungla, rápidamente a Wailotus, Atención con Gentix, en el intercambio contra Alive, es que Newby ya está pegando también, porque recordemos cuando agarra las campanas, tiene potenciados los Mips, va agarrando también Mips a lo largo de todo la grieta del invocador, entonces cuando te pega un básico, te ralentiza, pega en área cuando concreta el básico a todo lo que está atrás, así que la verdad que es mucho hostigamiento, el Aphelios Bartos aquí de Newby en el carril inferior, y esto va a ser el segundo dragón de la grieta del invocador, parece ser el seteo del carril central, que lo mandan a Corke a reiniciar, de vuelta a ver, no, obviamente se queda, y en el carril inferior también está seteado, entonces cuatro integrantes, dragón del océano, se abre el alma del infierno, uy cuidado, para toda la grieta del invocador, destino a pasible contra Gentix, está adelantado, Atención porque los agarran a... uy, no lo dejó escapar, suprimido, ahí va entonces desde el esquinero rápidamente, va a la división imperial, se levantan las arenas, los guardianes de Yurima, pero para qué gasta destello Gentix? Ya sabe, más muerto que Martín, como mencionas. ¿Para qué gasta destello Gentix? Se te va a escapar, zombi. ¿Pero de qué? Primero, estás destellando la base del rival, ¿dónde te vas a escapar? Y segundo, sos un Tamkench, no regales el destello que después directamente podés agarrar a Sena, destellar y dejarla más atrás. Claro, tiene razón, por ahí el destello estuvo de más, creo que hace falta la comunicación, y las decisiones por parte de Infinity, ahora All Knights con una excelente batalla, esperando justamente el CDR del nivel 6, Solid Snake que no propuso en su mejor momento, que era antes justamente del nivel 6, yo creo que más allá, pues Solid Snake tiene el tonel explosivo que puede separar el bloque de Teamfight, pero Grel pues es iniciación y también es desenganche, entonces, no sé, complicado, yo creo que Solid Snake debió haber intentado más emboscadas, perdió los dragones, no propuso en la parte superior, no sé, no sé, no sé qué estaba, no sé qué a veces pasa por Infinity, pero bueno, al menos la torreta del carril central va a terminar cayendo y el heraldo, uy, casi alcanzaba a dar el segundo golpe. Pillo contra Shizu en el carril superior, aquí que abren entonces el mapa para Infinity, All Knights que se queda con las dos primeras bonificaciones de dragones, quiere el alma rápidamente para potenciar el daño de Alive, de Newby y de Kiefer, que obviamente el dragón del infierno lo que hace es potenciar y acelerar el escalamiento de daño de Aphelios y de Stasir, cuidado entonces con Grel que intentaba defender el carril central, pero no concretaba de buena manera, diente de Nashor para el sector de medio, ya empiezan los guardianes a pegar más rápido y ya lo vimos que inclusive en el giro tenía ventaja, es que ahora es que el carril inferior está regaladísimo de parte de Infinity, muy complicado responder al asedio de Alive que ya tiene filo del infinito, al asedio de Grel que puede bajar cuando quiera y va a seguir siendo dominante en la propuesta, un Gragas que no apareció en todo el partido, 3-1 en 15 minutos, cero participación de Gragas. Cero participación, como lo mencionas, te digo, es que Solid Snake a veces llega y te propone, te genera en el early game y a veces no lo hace, ya Kiko Cotopaco... El flanqueo, el paquete rápidamente al line con reacciones divinas, ahí está pero no alcanza entonces, a tanquearse el daño, Newby que se toma el túnel, no Newby por ahí no, atención está Solid Snake, ahí lo va a ver, es la parte cósmica que no concreta, está esperándolo, está esperándolo, está esperándolo con la piña explosiva, pero bueno, se le muere entonces el tirador, gasta curación, gasta destello, buen giro y buen flanqueo de Cotopaco. Sí, excelente, por ahí el flanqueo, como lo mencionas, al fin proponen en la parte inferior, donde tenían un campo de posibilidad muchísimo más amplio, en la parte superior buscando a Pillo, Pillo que aunque se queda atrás en últimos golpes, ahora la diferencia va para 40, van a mandar el carril inferior al carril central al parecer. Posiblemente tengamos rotación y ahora lo interesante va a ser cuando Pillo utilice la teleportación, creo que no hemos visto por ahí que se desprenda del carril, no ha sido necesario hasta el momento, pero que estar pendiente, porque podría ser crucial en cualquier batalla por equipos, puede aguantar, puede tanquear, puede pegar y más abajo de torre desactivarla. Ahora viene justo la propuesta del Heraldo, el segundo de esta partida, que podría abrir el carril central para Escuadra Redonites y eso abriría un mar de posibilidades, Grel metiéndose por donde quiera, sería brutal, ya tiene por ahí el gigante cenizo, viene con el manto anula magia y un cristal de rubí posiblemente vaya por el hábito del espectro y después buscar la apariencia espiritual y buscando resistir el embate. No sé si de Solisnake o no sé si esté buscando otro objeto, de hecho no le veo demasiado ape a la escuadra Infinity, no sé si este objeto sería lo mejor. Atención con el inicio de Pillo, rápidamente aturdido está live, tira la descarga de cañones para asistir a su compañero, invocación de tormentas, viene rápidamente el DDT desde el esquinero, le rompe el cuello al Boliviar, lo manda hibernar rápidamente al carrilero superior de Infinity, que en el intercambio tratan de retrasar lo máximo posible a Live en la partida para que no escale tranquilo. El tema también es que Cotopaco sigue escalando, Guailotus que va mal en el encuentro, al igual que Gentix, pero el poder de asedio es mucho mayor. Lo que le dieron a All Knights es una línea que va a perder el carril central un poco en la presión, el carril inferior también, el carril superior si bien gana en los últimos golpes, no gana en los intercambios contra Boliviar, entonces claramente Infinity va a sacar la ventaja en torres en la fase temprana del partido, el tema es que All Knights va a poder esjalar y en las teamfights puede ser muy atractivo lo que genera aquí los caballeros. Infinity que tiene que acelerar ahora, que es donde tiene la potencia del juego, y el power spike también, esta Maramune, la fuerza de la trinidad ahora cuando la consiga Cotopaco, tiene que acelerar un poco el ritmo del juego de Infinity, pero lo que está haciendo All Knights es no perder mucho tiempo, el tiempo por momentos lo maneja Infinity, pero siempre las bonificaciones globales van para All Knights. Atención entonces, lo quieren asegurar, rápidamente el jefe se quede con la tercera bonificación de dragón, pero se va a morir, hoy falla entonces el puño por un buen tono explosivo de parte de Solid Snake, que le dice que no a la reposición del jefe. Correcto, Infinity que se está sacando un 10, ahora sí el momento de activarse, se dan el buen comeback, y Pillo, que se está luciendo en el debut, me encanta, me encanta que Pillo tenga este juego vertical, que busque que se lleven los asesinatos por un lado en contra de All Knights, esto me habla muy bien de este carrilero superior, que justamente podría ganarse un puesto en primera división, muchos que aún quieren volver al máximo circuito, muchos que ya han probado las miles de la victoria, y ahora continúa justamente la presión en la parte central, veamos por qué Infinity puede seguir rotando, en la parte inferior tiene presión por parte de Cotopaco, con ese Corky, justamente la torreta posiblemente la dejan a mitad de vida, Gizu que ya llega para defender, viene rotando toda la escuadra de All Knights. Van a ceder la presión en el carril inferior, saqueador de esencias que va a aparecer también en Gangplank, cuidado también con Alive, que sigue escalando gratis, tiene que acelerar Infinity, porque si no, cuanto más se aletargue el partido, más le conviene a All Knights, parece decir, para Gangplank, para Felios, le van a doler las peleas de equipo, sobre todo si Nubia empieza a encontrar el destino apacible, viaja el MIP, le pega entonces a Gentix, pero poco le importa, y es por eso que no pasa mayores, si le cortaba el baqueo, me parece que Gentix no la contaba, pero esto va a ser invasión de parte de All Knights, y fíjate que a pesar de que abrieron segundos el mapa, e Infinity tiraba la torre muy temprano del carril central, Infinity no se puede meter en la jungla de los caballeros. Y no ha podido asegurar, de hecho se ve reflejado en los dragones, son tres Paragon Knights, que ya tiene ahí el de las nubes, el de los océanos y el de los infiernos, hay que tener cuidado, el alma de los infiernos de por sí, ya pegan estos personajes, ahora imagínate con el alma de este dragón tan, pero tan importante, Infinity necesita este cuarto dragón, sí o sí, porque si no el escalamiento por parte de All Knights ya no va a ser reversible, y no lo van a poder detener, como mencionas va a ser muchísimo más grande por parte de Alive, lo que va a poder aportar en el enfrentamiento, antes de lo que va a poder aportar a mejor Wailotus, no me gusta tanto la selección de Senna, el Wailotus que puede destacar aún más, debería por ahí buscar otro campeón, no solamente Caliste, intentarlo con Aphelios o con Israel, o inclusive Miss Fortune, con Miss Fortune creo que podría ser un muchísimo mejor papel, ahora Zombie 4-4 en el marcador, y las batallas por equipos me dan miedo, tienen que encontrar el pick-up rápido, desprenderlo justamente de la ayuda de sus compañeros, con un buen tonel explosivo, deletearlo y jugar alrededor de tener ventaja en número. Es que igual con un tirador de esa magnitud, tenés Kiefer, tenés Gerel, y tenés Newby que te pueden parar la definitiva, y te pueden flanquear, entonces es muy complicado, o sea, creo que acá el Fasting Senna acompaña la composición, pero están armando muchas composiciones alrededor del Fasting Senna, y esto lo que provee es que All Knights pueda empezar a formar Exodia, con Azir, con Aphelios, que son campeones que, si se aletarga un poco el partido, ahí está la ventaja de All Knights, ojo igual, porque enfrente tenían un Aphelios cuando Infinity ganó, y le encontró la vuelta al Fasting Senna con Tam Kench, el tema es que hoy fueron a buscar un poco más de daño, porque se les va a complicar un poco la línea frontal, sobre todo si es que Newby pone los destinos apacibles, por eso también fueron por un poquito más de romper el bloque de Teamfight, con Bolivéar en contra al Kegrel, tienen que flanquear obligadamente con la asistencia de Jisoo, pero All Knights tiene dos opciones, puede ejercer la presión dividida también con Gunplank. Cuidado entonces ahí la diferencia en oro, que va un poquito marcada para Gunplank en el carril superior, obviamente por la diferencia de súbditos, y obviamente porque genera oro extra, en el carril central también viene un poquito marcado para Corky, que viene en ventaja contra Azir, atención, 4-4, en poco más de 20 minutos que tenemos aquí de encuentro, estamos a la vuelta del alma dragón del infierno, y esto puede ser un problema para Infinity. Podría ser un problema infinito, porque ya no se acaba, recordemos que estos dragones justamente, nada más zombies, puede, ahí está. Pobre, pobre, pobre. Pero bueno, estamos iguales en eso. No es el chiste, es la esencia, es el contorno, es lo que acompaña. Me faltan como 7 años para tener esa esencia. Es la historia. Exacto, exacto. No cualquiera. Exacto. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí, ¿qué va? Cuidado, cuidado, peligro. Sí, su congre, el baulo. Oh, ahora bésense de parte del jefe, alguien que... Los que aguantan. Pero otra vez, es el factor slow, nadie le hace el follow up al jefe, que estaba muy adelantado, Alive, que no llega. Uy, la vigilia de la luna. La vigilia de la luna, que otra vez la logra esquivar el equipo de Infinity, viene rápidamente el flanquillo de Gentix. Uy, Gentix adelantado. Tienen la torre de Yurima, defendiendo el carlí central. Va rápidamente también el daño de Alive. Bueno, no pasa mayores, mucho ruido. Pocas nueces, se muere Grel no más, pero ¿qué pasaba si a Felios convocaba? Muy bien el rayo de luna. ¿Esto puede ser el dragón? No, ¿sabés que lo quieren pelear? Lo van a reiniciar. Viene la teleportación ofensiva de parte de Asir. Y le dicen, ¡hagan dragón! Que el varón es nuestro, porque el daño le sobra con Jisoo, con Kiefer, con Alive. Lo quieren desintegrar, mira qué rápido lo hacen. Van a ir a pelear, van a desprender, le dicen, venga muchachos, que acá los esperamos. Atención, porque no... ¡Ah! Menos mal, un sentinela de visión lejana de parte de Corky, que le dice que ahí no había gente y era un baiteo. Era un baiteo, ten cuidado, Sportacus, no te metas por ahí, porque estaba complicado. Muy bien Infinity, siendo inteligente, justo con esa rotación Grel aún tenía definitiva. La descarga de cañones ya no existía, pero aún así era vital. Este enfrentamiento, cuidado. ¡Uy! Ahí van a pelear. Atención, porque está Gentix adelantado. Si muere, ahí, si muere Pillo, está complicado el equipo de Infinity. Atención, porque entra también Wailotus para hacerlo eterno a Gentix. Cotopaco que lo reposiciona rápidamente su soporte. Alain que queda adelantado, no puede atacar, pero está Kifir para tomar la iniciativa del combate con los guardianes de Shurima. También venía soñando Shizu con la descarga de cañones. Otra vez, mucho daño, pero mucha sustentabilidad también que tiene Infinity. Mucho baile, pocos besos, ¿no? Muchos besos, poco amor. La realidad es que en el minuto 25, All Night no suelta el dedo, no quita el dedo del renglón y eso agrada bastante. El hecho de que estén buscando los enfrentamientos y que sepan en qué momento sí, en qué momento no, en qué momento tiene justamente la ventaja. Hasta el momento van empates en cuestión en oro, entonces es un 50-50 en todo momento. Ahora, Infinity necesita desprenderse justamente de All Night ya en este momento a la voz, dirían por ahí. Necesitan continuar con los dragones para que All Night vaya, no continúe justo con esas bendiciones y no tenga el alma. Si Infinity lograra tener el alma en un caso hipotético, ya lo hemos visto antes, de hecho, la semana pasada, la mayoría fueron tres dragones y a partir de ahí les repuntaban justamente robándolos o haciéndolos estos objetivos y priorizar en la parte inferior. Ya vemos que Wild Lotus lo está haciendo bien por ahí las definitivas. Me gustaron, me agradaron. No sé, ¿cómo viste el posicionamiento por parte de la botle? Fue más que nada también el zoneo que metió Graz con Corki. Creo que son las dos piezas claves para desenganchar y para mantener a raya la línea frontal y el bloque de teamfight de All Nights más allá de lo que pueda ser Pillo que se lleva todo el daño en primera instancia de los caballeros. Atención rápidamente con All Night. Cuidado que... ¡Opa! Hace, pero recibe mucho daño. ¡No! El ahora, bésense que no congela. Entonces, el destino a Paci Blaventix matan rápidamente a Cotopaco, lo van a matar al soporte inmovilizado. Estaba también Kiefer y por eso desiste el combate. Ahí va rápidamente Senna a confirmar la muerte de quién. ¡Opa! De Gizu a otro Falcon Punch y ahí se queda el jefe entonces con la muerte que hace un exterminio. ¡Pillo! La invocación de tormenta de parte de Pillo que hace mucho año reposiciona rápidamente Bardo y también Gamplak, mi querido compañero y todos en casa, todos muertos. ¡Nadievo, grítalo conmigo porque es un exterminio! A favor de la escuadra de All Nights que ahora va por este que es el varón Pillo que llegó demasiado tarde y lo intentó. Parecía que se llevaba al avión que sale Newbie, pero no le alcanza, no le alcanza el daño. Va a ser el varón para el escuadra de All Nights. Máxima bonificación de la grieta del invocador para el equipo de los caballeros dracónicos de All Nights que seleccionan un punto justo donde pelear. Lo único que falló fue que Grel utiliza la hora Bessense y Newbie, el destino apacible no concreta porque lo mueve a Gentix para atrás, pero creo que inclusive le sirvió porque lo dejó muy adelante a Gentix, lo que le permite a Kiefer habilitar la división imperial. Guay Lotus que igual tradea de alto rango con el carril central, pero ya quedaba muy solo, muy solo Pillo que entró tarde a la team fight y también no estaba cómodo con la invocación de tormentas. Termina por no intercambiar al final, quedaba prácticamente solo. Así que vamos a ver con la presión 9-7 en 27 minutos. 48-45 que va a pisar ahora el equipo de Infinity en el oro global. Puede abrir el grado 2 en el carril central o setear las líneas y quedarse con el dragón. Todavía tienen que tirar el carril superior. Nada más el canon hay que defenderlo. Recordemos que el canon toma más rango. ¡Uy! Se lo salió. ¿Qué pasó? Atención en el carril superior. ¿Algo pasaba? Porque gradas con Bolivégar se quedaban con Jisoo. Estaba buena la presión en mí. Atención entonces aquí con la torreta. El grado 2 que se va a caer. 9-8 en 27 minutos mi querido compañero y todos en casa. Se abre más el mapa para el... Bueno, para All Nights que perdió. Me gustaría ver la repetición. ¿Algo pasó ahí? Algo pasó en la parte superior como lo menciona Zombie. Vimos un 2 contra 1 para llevarse la vida de Jisoo. ¿Pero a qué costo? La torreta del carril central. Igualmente ya iba a caer. No sé si criticarles tanto esta rotación a la escuadra Infinity. Lo que necesitan igual es un poquito generar ventaja en oro. Ya están muy atrás. Para este momento tener esa ventaja es de tener cuidado y más cuando faltan 15 segundos para el siguiente dragón. Tienen que pelear sí o sí y por ahí Jisoo va a tener que gastar la teleportación para llegar al tiempo. mira justamente la teleportación que ya la gasta porque van a pelear sí o sí este objetivo. La descarga de cañones no lo pueden concretar de buena manera de parte de Infinity. Van a tener que pelear condicionados. Atención. Soledad Snake empieza a perder vida. La posición favorece al bloque de Teamfight de All Nights. Atención con Cotopaco y el desgaste que puede ser la clave del daño. Cuidado porque la descarga de cañones nunca llega. Se está acabando el dragón. Ahí llega Tardía pero entra Grel por atrás y se lo queda. No. Directamente lo confirma Infinity. Víjale a Luna. Uy, qué buen tono el explosivo para romper un poco también ahí. Rápidamente el bloque de Teamfight pero va Kiefer a la vanguardia. Está pegando lo que quiere absolutamente a Sir. Ofelios. Asesinato doble de parte del Rey de Shurima. Viene rápidamente el rayo y confirma la muerte del tirador y del soporte. Quiere escaparse pero no va a poder. Es casi un exterminio porque mientras tanto teleportación ofensiva de parte de Kiefer que revive. A ver qué pueden hacer aquí en la presión. No lo quieren. Dejar vaquear y directamente es Gentix el que tiene que defender el carril central porque esto se va a traducir en un inhibidor. Lo que corre el boli. Y lo que corre increíble cómo se salva. Minuto 29 logran asegurarlo muy bien. Palomita ahí para Solid Snake que logra asegurarlo. Mira lo que pega. Mira lo que pega. Mira lo que pega. Lo que pega Gentix y Grell y Kiefer igualmente para ahí la defensa. Gentix muy atento. Lo logra hacer Pillo que en verdad me gusta. Viene agresivo. Viene violento papá. La verdad. El flanqueo de Gentix con Pillo quieren a Kiefer. Atención porque viene Wailotus que era el que lo tiene que tratar de ayudar pero no puede. Buena división imperial de parte de Asir que le dice que no pero recordemos que cuando le cancelás la corrida rápidamente a Boliviar se le reinicia destello pasivo. Va Pillo a la vanguardia. Atención con Kiefer que quiere defenderse. Esquiva todo pero uy las fauces de parte del oso que lejos de hibernar está más activo que nunca. Se queda con el rey de Yurima con el emperador de Yurima mientras que por lo menos Shizu por fin abre el mapa en el carril superior para asetear mejor la línea. Muy bien. Pillo muy activo muy agresivo me gusta esta vertical me gusta esto que está proponiendo por ahí. Ya tiene justamente el Randuin ya tiene también el hábito del espectro y la Stabi Ninja y ojo la Trinidad lo que le hace pegar aguanta, corre también pega muy bien Pillo no es por echarle flores de más pero la realidad es que se está dando un par tiras. Si lo saca Gentix al presagio de Omens directamente creo que el partido está muy complicada para All Knights que tenía que escalar es este punto fuerte donde tienen que cerrar la partida porque ya tienen a alguien que reduce el daño crítico Gunplank y Aphelios pegan crítico y son la base del daño fuerte que tienen Kiefer es la otra clave pero se está preparando muy bien con la apariencia espiritual que tienen en el carril superior y en el carril inferior fíjate también con la Warmox para seguir en el combate todo el tiempo Gentix presente en la grieta del invocador con esta itemización cuando saque el presagio de Omens me parece que el partido está listo para Infinity All Knights que tiene que acelerar de alguna manera pero la Team Fine no se le está dando por lo menos para sacar rápidamente a la línea frontal y después exterminar a Guailotos y a Kiotopako correcto ahora Infinity que está tomando aire está tomando motivación y sigue siendo un 50-50 lo que todo aparentaba y apostaban porque All Knights cerraba este juego pues Infinity se ha sabido sobreponer a los problemas asegurando esos dragones en dos minutos sale el siguiente y es muy complicado porque All Knights ya está sintiendo la presión ya no es solo uno ya no es el segundo ahora es el tercero que pondría en igualdad de condiciones en cuestión de dragones a la escuadra Infinity y después de eso si se siga letargando por mucho que siga escalando a Life un cuarto dragón de los infiernos para Infinity sería brutal cuidado aquí con Grel que está recibiendo y comiendo mucho daño armadura Petra el hábito del espectro y el cinturón de gigante por ahí un poquito pues de chile mole y pozole el buildeo por parte de Grel no tiene solamente tiene la mitad de la apariencia espiritual y por ahí la mitad de tal vez la placa del hombre muerto atención entonces aquí con lo que van a proponer de parte del 11-2 está trabado el partido no le dejaron conseguir el alma de Aragona All Nights doble ya que es un 8% de daño aumentado se hace sentir también de Cotopaco que es si te pega un crítico activado con la Muramana y con la fuerza de la Trinidad básicamente le va a sacar un tercio o un cuarto de vida a cualquiera que toque con alguno de sus misiles un Solid Snake que ya no se está muriendo un carril superior que está muy tanque un soporte que está muy tanque de parte de Infinity tienen que ir a buscar el daño y la única clave es Kiefer para ganar el partido porque Aphelios tiene su daño reducido y encima la vigilia de la luna que no está tratando que no está pudiendo arraigar aquí a los enemigos un Shizu que directamente después del parlamentar tiene que exponerse un montón para hacer daño está complicado la verdad del partido para All Nights trabado porque Infinity entendió cuál era la composición que tenía que sacar y encima acá Pillo también que saca un poco de cortacuraciones la verdad que no hay muchas opciones para All Nights más que el full engage y tratar de burstearse a Cotopaco lo antes posible Cotopaco que es la punta de lanza como lo mencionas y cuidado porque parece que los que quieren proponer son Infinity y oquito Aguerell que me lo dejaron bastante tocado en cuestión de vida minuto 33 y esto podría ser la pelea por el dragón hay que setearlo por ahí Solid Snake que ya está generando el control de visión quieren generar la presión en línea para rotar de la manera más tranquila pero All Nights no suelta el dedo del renglón cuidado porque se van a encontrar con Jisoo veamos contra Jisoo está Solid Snake flanqueando por la derecha ya lo encontraron ahí está un poco más de daño el paquete no rompe a Jisoo ahí está rápidamente el cronómetro queda a tiempo y esquiva todo absolutamente bien Pillo a máxima velocidad Jisoo que sigue vivo de alguna manera atención también porque Pillo toma el túnel y me parece que se muere no intercambia rápidamente con el capitán de aguas turbias Vienegrela la vanguardia la división imperial que no lo deja pasar al equipo rival él de alguna manera sigue vivo pero Wailotus lo va a confirmar Alive que todavía sigue vivo y en buena posición puede ganar la teamfight Buckyfer también los guardianes de Junina oh ahí van los guardianes de Junina pan pan lanzazo otro tiro de parte de Alive ahí está máxima protección al tirador y al emperador para quedarse con la guerra mi querido compañero 1315 en 34 minutos va a ser el alma de dragón del infierno para los caballeros creo que Infinity compró más o menos se tardó demasiado tiempo pero no fue por su culpa sino porque All Nights la realidad la jugó bastante bastante bien ahora tienen el alma y van a rotar directamente al varón pillo muy bien intentando ahí conseguir los kills y demás contra el top laner creo que si priorizaran sus recursos para tirar de plano al carrilero central y al tirador sería otro destino otro gallo nos cantara mi querido zombie ahí viene el avance de barriga adiós Olíguez no hay buen viaje avísame cuando llegues lo acaban de exterminar destino apacible contra el propio Nubi pillo que está muy complicado y Shizu le puede ganar no tiene corta cura que importar viene la redención activada que no pasa mayores y un pillo que así como entraba tenía que salir pero cancelaron el varón ahí lo van a reiniciar se queda Cotopaco con la bonificación azul no la confirma Live entonces teleportación ofensiva de parte de All Nights no hay jungla y esto va a ser la máxima bonificación para el equipo de los caballeros hoy vestido de rojos Cotopaco no puede hacer otra cosa más que sacar una entrada y ver desde el palco como le rompen un poco más aquí las intenciones de quedarse con la máxima bonificación que la confirma Live mi querido compañero va entonces el zoneo ahora besense contra Cotopaco sin paquete lo que está pegando pero se protege rápidamente también el jefe invocación de dormenta de parte de Pillo que queda adelantadísimo quiere intercambiar pero no puede ahora hay también división imperial que Entix otra vez al epicentro del combate hace cierto triple de parte de Afelios que está fuertísimo cañón de sombra de Guaylotos jugó por lo menos para borrar la oleada de súbitos pero que importa viene un canon allá atrás lo van a potenciar y se puede terminar el partido mi querido compañero y todos en casa atención porque Kiefer confirma la muerte del junglero también esto va a ser torre inhibidor del Carly Central y próximamente el partido próximamente el partido viene la última presión mi querido zombie la pelea perfecta la escuadra de All Knights Solid Snake que desapareció en los últimos momentos y Guaylotos que simplemente se queda en la jungla no va a hacer nada me parece no puede hacer absolutamente nada las torretas hermanas están siendo asediadas Infinity que no pudo contra el caballero mientras el Nexo se hace triza sedurez GG para la escuadra de All Knights